No me platiques ya lo que debió pasar antes de conocernos Sé que has vivido horas felices aún sin estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder en todos esos años Que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encero hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquila No, no me platiques más déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante Cuando, cuando nos conocimos No me platiques más No, no, no me platiques más No, no. No, no. No, no.